Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Esoplanet Con Carlos Beltrán Hola a todos y a todas, soy Carlos Beltrán Bienvenidos, bienvenidas a Esoplanet Radio Show Aquí en Vicious Radio Esoplanet Una semana más estaremos durante la próxima hora Escuchando todas las novedades del tecno como siempre en formato set Recuerda que si quieres seguir y escuchar los episodios anteriores de Esoplanet Radio Show Pásate por nuestras redes sociales, tanto de Facebook o Twitter De Esoplanet Radio Show o de Carlos Beltrán Ahora ya sí, todo preparado para este nuevo episodio de Esoplanet Radio Show Aquí en Vicious Radio Comenzamos Un saludo a todos y a todas De quien nos habla, Carlos Beltrán Vicious Radio Sonido de club Sonido de club Enviamos Un saludo a todos y a todas Todo Un saludo a todos Sonido de club Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.